Lágrimas y alegría reflejan el momento justo cuando madre e hijo se despiden. Saben que volverán a encontrarse dentro de dos años. La razón, una oportunidad de empleo hacia Canadá. Es una iniciativa que el Ministerio de Trabajo junto al país norteamericano impulsan para que más de 100 salvadoreños puedan laborar en esa nación. No, pues sinceramente no lo creía al principio, pero gracias a Dios es algo real y que de verdad está sucediendo, así que pues no animar a la gente también a que empiecen a tal vez animarse a enviar su currículum o a venir aquí al Ministerio para recibir apoyo. Sí, luego que continuamos el proceso y veníamos a entrevistas y íbamos avanzando en los pasos, pues ya fuimos, como dice buen salvadoreño, cayéndonos el 20, entonces la verdad que para mí fue una gran sorpresa, una gran alegría. Trabajos de construcción, mantenimiento y oficios varios de hogar serán parte de las oportunidades que el Programa de Migración Laboral dispone para favorecer la economía de las familias beneficiadas. Son trabajos justos y son trabajos dignos y hoy van bajo ese concepto, bajo un trabajo de dignidad humana, bajo prestaciones sociales, bajo garantías. Ustedes van a uno de los lugares que está calificado a través de calificadoras internacionales sobre sistemas de bienestar como uno de los países más felices del mundo. O sea, ustedes van a un lugar privilegiado a trabajar. Un factor importante del programa es la disminución sobre el impacto migratorio y el riesgo que se contrae al viajar ilegalmente en busca de mejores oportunidades. Pero en la medida que ustedes nos dejen bien posesionados con su trabajo, con su comportamiento y con eso que es la principal marca y característica de los salvadoreños, como los mejores trabajadores del mundo, de esa manera no solamente dejan la puerta media abierta para ustedes, sino también la dejan mucho más abierta para el resto de compatriotas que están aspirando a una oportunidad como ustedes. El Ministerio de Trabajo aseguró que sostienen acuerdos con empresas de otros países para continuar ejecutando oportunidades de empleo para salvadoreños. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.